Hola, ¿sabías que en la esquina de la avenida Amacipación con Girón Camaná, en pleno centro histórico de Lima, quedaba la casa de un hombre que era tan pero tan malo que lo apodaron el demonio de los Andes? Y puedes contactarme si deseas conocer Lima en entretenidos Walking Tours. Y se puso allí una gran placa que pasa desapercibida y que nos cuenta parte de la historia de este personaje que te comparto aquí. Me refiero al conquistador Francisco de Carvajal, famoso por su crueldad, aunque también fue un gran y valiente guerrero. Carvajal fue un importante colaborador de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco. Y quien se había rebelado contra la autoridad del rey de España. En octubre de 1544, Gonzalo Pizarro ingresó con sus fuerzas en Lima. Carvajal entró unos días antes y mandó a horcar a algunos enemigos de Gonzalo Pizarro. Quien cuando entró en Lima con sus fuerzas, pasó por debajo de la horca donde los cuerpos de sus enemigos colgaban. Hasta que el 9 de abril de 1548, acabó la aventura de Pizarro y Carvajal. Pues ese día fueron vencidos en la batalla de Jaquijaguana. De allí fueron capturados y decapitados. La cabeza de los dos rebeldes, junto a la de Francisco Hernández Girón, otro hombre que se había rebelado contra el rey, fueron expuestas en lo que hoy es la Plaza Mayor de Lima. Y en una de las propiedades de Carvajal, que quedaba justamente en la esquina de lo que es hoy Camanaco en Emancipación, pusieron un marmo para recordar los vergonzosos hechos que cometió. También se ordenó confiscar sus bienes, destruir sus propiedades y sembrar sal sobre ellas. La placa original no existe más, pero se hicieron varias copias las cuales fueron robadas, hasta que el año 2022 se puso esta de bronce, en donde podrás leer algunos de los castigos que sufrió Carvajal. Y sígueme para saber más sobre el arte e historia de Lima, nos vemos.